Bueno pues ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestra clase de hoy, miren cuando nosotros reivindicamos nuestra historia, nuestra cultura como pueblo nabo, nos ha pasado que hay quien piensa que estamos en contra de las demás culturas de la humanidad y a lo mejor hay quien si lo está, quien dice que defiende su cultura y que todas las demás son enemigas, no es nuestro caso, para nosotros pues el mundo es rico, la humanidad precisamente porque hay muchas culturas, en lo que no estamos de acuerdo es que una se imponga sobre la otra de manera brutal, violenta, si estamos de acuerdo en vernos de igual a igual, entonces en esta aula pues por eso es que damos clases de inglés, damos clases de alemán, damos clases de náhuatl también y bueno, por eso quería aclarar esto, bueno y ya para continuando aquí como tengo organizado esto, la segunda parte es hacer algunos comentarios, hablar sobre el valor de la lengua náhuatl, aquí nosotros como lo vemos, entonces bueno, resulta que hace poco aquí a esta aula llegó una señora por su hija, una niña de primaria creo, no recuerdo que año, y entonces ya la mamá llegó, entró, se sentaron, saludó y ya dijo pues mire yo quiero que mi niña tome clases aquí, que no sé qué, y la señora habla y habla y la niña nomás yéndome, y pues ya que le digo a la mamá, a ver, espérese un momento y a la altura, o sea usted con el que ya habló suficiente, con quien me tengo que entender es con la niña, pues ella es la que va a tomar clases, y entonces ya que la mamá ya guardó silencio y le dije a la niña primero, ¿cómo te llamas? y ya, y en algún momento le dije, ¿y qué quieres aprender? ¿y qué creen? que la niña dice, náhuatl, pues yo me quedé de güey, ¿no? o sea la emoción dije, órale, pero por aquí la niña acababa de pronunciar náhuatl y su mamá refunfuñó, dijo, no, eso no hija, eso no sirve, mejor que te dé clases de inglés, pues eso pasó aquí, y creo que más de una vez ha pasado, porque pues dice ella que el náhuatl no tiene sentido aprenderlo, ¿para qué no? mejor el inglés, ¿no? bueno, otro caso es el de que una niña, que sus padres se fueron a Estados Unidos, no sé si ella nació allá o se la llevaron muy chiquita, pero la cosa es que creció allá, fue a la escuela, y se regresaron, ¿no? creo que por cuestiones económicas no importa, no viene al caso, pero se regresaron aquí al pueblo, y entonces la mamá me la trajo, o la tía, no me acuerdo bien, pero trajo a la niña, y así bien emocionada, que dice, no, pues yo vengo aquí con usted, como dicen que habla inglés, dice, pues es que quiero que le dé clases aquí a mi niña, dice, es que no quiero que se le olvide el inglés, pues porque como ya va a ir a la primaria y todos los niños hablan español, pues se le va a olvidar, dice, yo no quiero que se le olvide a mi hija, pero las palabras que dijo después a mí me sacaron de onda porque dijo, porque hablar inglés es un don, es una dicha, ¿no? o sea, como que está diciendo mi niña ya no es como los demás niños, ¿no? ella está en un nivel superior, porque habla inglés, ¿no? no sé si me estoy explicando, pero detrás de todo esto está el racismo, ¿no? la discriminación y la ignorancia, claro, porque según esta idea, yo lo entiendo un poco así, la idea que ellos tienen es que el náhuatl está así sobre el piso, no vale nada, el español está como por aquí, ¿no? o sea, que sí vale, ¿no? pero el inglés está como por aquí, ¿no? pues si ustedes comparan este con este, pues este vale más, pero si comparan este con este, como dijo esa señora, ¿no? ¿para qué? un náhuatl, ¿no? no, que hable inglés, ¿no? así está en su cabeza la idea, ¿no? este es el valor que le dan a las lenguas, o así lo entiendo yo, ¿no? para empezar a esta, muchos aquí y de afuera, ni siquiera la valoran como una lengua, como un idioma, con todo desprecio y el racismo, ignorancia, le dicen un dialecto, y digo ignorancia porque entonces al decir eso queda claro que quien así piensa, no tiene ni idea de qué es un dialecto, un dialecto es una forma particular de hablar una lengua, entonces por ejemplo el alemán que teníamos hace rato, pues hay variantes dialectales, está la de Köln, la de Colonia, o la de Bavaria, o la de Austria se habla bien diferente, ¿no? en lugar de decir ich, dicen ich, se habla diferente el alemán, son variantes dialectales, ¿no? eso no es nada especial, todas las lenguas tienen variantes dialectales, aquí en México con el español, pues no es lo mismo alguien que es de Veracruz, que es de Yucatán, que es de los estados del norte, ¿no? usan otras palabras, pronuncian de otra manera, entonces esas son las variantes dialectales, pero lenguas pues el náhuatl es una lengua como cualquier otra, ¿no? pero a muchos les da aquí por llamarle dialecto, así, ah, habla dialecto, ¿no? o sea, no habla una lengua, ¿no? es como inferior, habla un dialecto, ¿no? ni siquiera esa categoría le dan el de lengua. Otro comentario es que hace, me parece que el año pasado, todavía antes de la pandemia, ya va a ser un año, ¿no? que se cerraron las escuelas, marzo pasado, a los niños de la primaria aquí en el pueblo les dio por darles clases de inglés, ¿sale? y pues ya pusieron ahí una maestra y que ponían ahí que, vi las libretas de los niños y me pareció ridículo, por decirlo menos, ¿no? porque todo se reduce a vocabulario, así, listas de vocabulario, bueno, en fin, ¿no? y bueno, según esa idea, para convencer a los papás porque, pues, a todo eso tenían que pagar porque, aunque son escuelas públicas, las clases de inglés no eran gratuitas, ¿no? tenían que pagar ahí una cooperación voluntaria, ¿no? pero la idea que les meten a la cabeza es que el inglés, hablar inglés, es como que la llave del éxito, ¿no? que todo el progreso, el éxito se va a venir por el solo hecho de hablar inglés y hay quien se lo cree, ¿no? que estaría bueno que todos aquí aprendieran inglés en el pueblo para que se vayan a Estados Unidos a vender hot dogs en una esquina, ¿no? o hacer algo allá, servirle a los gringos, ¿no? pero así piensan, ¿no? que el inglés nos va a llevar así a un estado superior de cultura o algo así, ¿no? es algo terrible lo que está pasando, ¿no? porque si primero se impuso el español sobre el náhuatl, ahora viene otra nueva imposición, ¿no? parece ser que el ideal para los actuales gobiernos, pues es que en el futuro, no muy lejano, pues ya todos hablemos inglés, ¿no? porque pues quien manda son los gringos, ¿no? en fin, son cuestiones más políticas, ¿no? pero las lenguas se imponen por cuestiones políticas, si los alemanes hubiesen ganado la segunda guerra mundial, pues todos hubieran hablado alemán ahorita, ¿no? entonces el inglés no se destruya porque es el idioma más bonito, para nada, ¿no? se impone porque pues fue el vencedor de la segunda guerra mundial y en fin, ¿no? bueno, pero son comentarios nomás de todo esto de las lenguas. También aquí con los alumnos que vienen me ha tocado ver que traen su libro de texto, ¿no? de español, y a mí cómo me sorprende y me deja pensando cuando leo que dice español y abajito dice lengua materna. A muchos de ellos les parece algo sin importancia, para mí quiere mucho, porque lo que están diciendo es que nuestra lengua madre, nuestra raíz cultural es esa lengua, el español, pero pues nosotros vivimos aquí y esa lengua madre está a más de 10 mil kilómetros de distancia de nosotros, ¿no? pero nos meten esa idea que esa es nuestra lengua madre, ¿no? es lo que traemos como herencia cultural, el español, y pues bueno, aquí no lo vemos así de sencillo, ¿no? según esa visión, pues entonces aquí hablamos español, y por ahí hay unas palabras raras en náhuatl que se usan, ¿no? pero la lengua madre de aquí, según la sed, es el español. Aquí lo vemos la cosa de una manera bien diferente, porque aquí lo que yo veo es que nuestra lengua madre de quienes somos originarios de aquí, de la región, en particular de Santa Clara, Huitziltepec, pues nuestra lengua materna es el náhuatl, y esa lengua náhuatl está corrompida, está viciada por miles y miles de palabras en español, el español no es nuestra lengua madre, la lengua madre es el náhuatl, pero está contaminada de muchísimas palabras en español, tanto que nos hace como que parece que nuestra lengua madre es el español, pero aquí ya hemos dicho que nuestra manera de hablar aún en español, con palabras en español, las expresiones que usamos, palabras que usamos, pues todas son del náhuatl, ¿no? la construcción que hacemos de las oraciones, la que estábamos viendo en una de las clases pasadas, ¿no? que en náhuatl se dice el cerro, su corazón, intepet, y yolo, no se dice el corazón del cerro, ¿no? así se dice tal cual, ¿no? el cerro, su corazón, y así hablamos aquí, ¿no? decimos mi tía, su casa, ¿no? entonces, insisto, nuestra lengua madre de aquí, de Santa Clara, en el Cieltepec, es la náhuatl y está bien contaminada por el castellano, bueno, reflexiones sobre esto de la lengua, ¿no? entonces, quien menosprecia la lengua náhuatl, la considera sin valor alguno, pues lo hacen o por ignorancia, o por desdén irracional, y la neta es que no saben nada de lengua, ¿no? nada, quien así opina, porque pues nosotros no somos expertos en lenguas, pero hasta donde alcanzamos a ver, el náhuatl, la lengua náhuatl, por su morfología, por su gramática, por todas las características que tiene, en serio que no le pide nada, ni al griego, ni al latín, ni al alemán, y mucho menos al inglés, ¿eh? el náhuatl es una lengua compleja, bella, es, pues es nuestra lengua, ¿no? la que hablaron los antepasados aquí, y acuérdense que en cada lengua va una forma de ver y entender el mundo, una cosmovisión, entonces hace rato que les puse este canto alemán, que es un poema, les digo, de Friedrich Funchula, este, ¿se acuerdan que ahí apareció una palabrita, ¿no? elisium, esa palabra no se puede traducir porque más bien hay que entender qué significa en ese contexto cultural, y bueno, se los dije, ¿no? donde van los muertos con los dioses, todo eso, así pasa con los conceptos en náhuatl, cuando vemos el Tlaltipac no tiene ningún sentido que queramos traducirlo, ¿pa' qué no? más bien hay que entender, tratar de darle sentido eso aquí en nuestra, pues en nuestra realidad, ¿no? que es el Tlaltipac aquí, así como otros, ¿no? pero bueno, ya entrando de lleno a esta parte que vamos a ver hoy de los cantos sagrados, en náhuatl, y haciendo esta reflexión sobre el valor de la lengua náhuatl, que entonces en nuestra opinión, no pasa así como lo plantea aquí gente, ¿no? sino que más bien, si este es en inglés, aquí está el español, y aquí está el náhuatl, o sea que los tres están parejitos, ¿no? son tres lenguas, las tres son producto de la humanidad, de la evolución cultural de la humanidad, y pues por lo tanto tienen el mismo valor las tres, así, tal cual, ¿no? alguna es más compleja que otra en ciertas cosas, es cierto, otra es más difícil de pronunciar, para otros también es cierto, para quien no la habla, pero así culturalmente pues las tres lenguas valen lo mismo, ¿no? están parejitas, ¿no? y bueno, también hemos dicho que lo que se ha llevado aquí en México, desde hace 500 años hasta hoy, pues es el exterminio de las lenguas indígenas, ya lo hemos tratado de explicar, ¿no? primero con los españoles, la iglesia católica, vienen, todo eso, lo que no hizo la iglesia católica aquí en el pueblo en 300 años desaparecer una lengua, lo hizo el Estado mexicano en décadas, en la primaria también ya lo explicamos, y pues bueno, nosotros así hemos conocido compas que plantea todo esto, o sea, sí nos damos cuenta de que hay un exterminio, una guerra contra las lenguas indígenas, el propósito es que desaparezcan todas de la faz de México, ¿no? la idea esta de hacer un país homogéneo, ¿no? este... y bueno, varios nos han preguntado, pero entonces, ¿cómo le hacemos para revivir la lengua, no? ¿cómo le hacemos para que ésta vuelva a tener, pues vida en nuestras comunidades? y lo que a muchos se les ocurre, lo primerito es, hay que dar unas clases, ¿no? entonces si son otomíes dicen, hay que dar unas clases de otomí, si son mixtecos hay que dar clases de mixteco, pero en nuestro caso, que somos nahuas, pues hay que dar unas clases de náhuatl, pues suena chida la idea, pero lo que yo veo es que esas clases, más bien son como las de, no sé si todavía existen estas escuelas de inglés en las ciudades, las Harmon Hall, ¿no? que como que todo su programa es nada más para aprender a decir cosas en la lengua, como que así en un lado toda la historia, todo el contexto cultural, ¿no? entonces a lo que se reduce es, sale, van a aprender náhuatl, van a saber un vocabulario, van a saber decir, yo me llamo, yo quiero esto, yo vivo aquí, yo voy allá, y ya con eso estuvo, ¿no? bueno, así lo hemos visto, ¿no? entonces, aquí, lo que vemos aquí en esta escuela autónoma de Emiliano Zapata, es que antes de hacer todo este trabajo, de dar clases a la gente y todo eso, hay algo que hay que hacer primero, y en nuestra opinión es dignificar la lengua náhuatl, o sea, volver a hacerla digna, reconocer su valor, y tener bien en claro esto, ¿no? que no es ni más, pero tampoco menos, que todas las demás lenguas que ha parido la humanidad, todas son ricas, todas son bellas, pero hay una que hace, una cosa que hace diferente a esta, a la náhuatl, que es nuestra, es la que hablaron los abuelos, los antepasados, y entonces, pues es nuestro deber conocerla, ¿no? y no dejarla morir. Bueno, entonces voy directamente a, creo que ya les hablé alguna vez de Alonso de Molina, me parece, ¿no? que fue un niño, que bueno, la mamá llegó aquí durante la conquista española, el papá se murió, la señora queda viuda, o sea, que este niño llegó aquí, pues sí, los primeros años de la conquista, ¿no? 1521, por ahí, luego acuérdense también que los primeros franciscanos, los 12 franciscanos llegan en 1524, y pues ellos no hablan náhuatl, pero este niño, bueno, tenía un hermano, Alonso, o sea, Alonso, el niño, tenía un hermano, pues ellos, como ya vivían en la Ciudad de México, pues ya se juntaban con todos los niños náhuatl y eso, entonces ya hablaban náhuatl, entonces los franciscanos llegan, tienen ese problema para comunicarse, y entonces hablan directamente con Hernán Cortés, para que hable con la viuda, para que les dé un niño, o sea, pero ya, para que se separe de su mamá y se vaya a vivir con ellos, la mamá accede de buena manera, y de los dos niños se llevan al Aloncito, que tendría, no sé, como alrededor de 10 años en ese entonces, ¿no? Entonces este niño se va a vivir con los frailes, y la hace de maestro, porque él es el que les enseña sus primeros pasos en la lengua náhuatl, y la hace de traductor, y no solamente para traducir cosas así como quiero esto o lo otro, ¿no? No para evangelizar, ¿no? Porque piensen ustedes que los franciscanos no hablaban náhuatl, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían para decirle a un náhuatl, pues ya no vas a creer en tu Dios, ahora vas a creer en el Dios verdadero, que se llama así, y tiene tales características? Pues no podían hacerlo, ¿no? Entonces este niño fue fundamental para ese trabajo. Bueno, este niño se llamó Alonso de Molina, creció, ya que se hizo jovencito, entró con los franciscanos ya en la orden, siguió estudiando con ellos, se hizo, pues se ordenó ya como tal, ¿no? Para que pudiera hacer misa, todo eso, y le dedicó mucho tiempo a la pluma, escribió muchos, muchos textos en Molina, pero lo más famoso que hizo fue su diccionario, su vocabulario mexicano-castellano. Entonces, esa es una joya, cualquier persona que quiera aprender náhuatl tiene que recurrir al Molina, así le dicen ese diccionario, y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí tenemos al Molina, así se le llama ese diccionario, ¿no? Entonces, pues fue un trabajote que hizo este franciscano, Alonso de Molina, escribir su diccionario náhuatl, él le llama mexicano, mexicano, castellano, y luego saca castellano, castellano primero es, creo que es castellano-mexicano, y luego mexicano-castellano, o sea, de lengua lénua, ¿no? Y bueno, lo que les quiero compartir hoy como cita es, él que aprendió la lengua náhuatl de niño, la fue conociendo con el tiempo, ya como adulto escribió su diccionario, chequense sus palabras, ¿qué opinión tiene él? Son de los evangelizadores primeros, ¿no? O que estuvo con los evangelizadores. ¿Qué dice esta persona sobre la lengua náhuatl? Pues dice Alonso de Molina, que no se sentía capacitado antes para hacer su diccionario, y ahí vienen sus palabras, por no haber mamado esta lengua con la leche, ni serme natural, sino haberla aprendido por un poco de uso y ejercicio, y éste no del todo puede descubrir los secretos que hay en la lengua, la cual es tan copiosa, tan elegante, y de tanto artificio y primor en metáforas y maneras de decir, ¿cuánto conocerán quienes en ella se ejercitaron? ¿Cómo la ven? Pone a la lengua náhuatl así como... Y hay otros autores franciscanos que dicen lo mismo, ¿no? En náhuatl se puede expresar lo mismo que en griego, que en hebreo, que en latín, Es una lengua culta, ¿no? Compleja. Pues bueno, así con la lengua náhuatl. Bueno, también ya dijimos en todo esto de la escritura náhuatl, que tenía su propio sistema de escritura. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba esa escritura? Alguien. Y decimos el tlapuiloli, las palabras pintadas, ¿no? La escritura que tenían los antiguos, ¿no? Y también ya vimos que muchos de estos, de esta escritura, o no mucho, pero algunos códices, de diferentes temas, los trasvasaron a este alfabeto, ¿no? A las letras del alfabeto romano, del alfabeto latino. Bueno, eso lo hemos estado diciendo en las clases, ¿no? Y luego también vimos que en el caso de los... También vimos que hay interpolaciones. Que ya vimos que esas interpolaciones eran de carácter cristianizante. O sea, que a los cantos sagrados originales de la religión náhuatl, le metieron palabras ya del cristianismo. Entonces ya tienen palabras intrusas, ya están contaminados con palabras como Dios, como Angelosme, haciendo referencia a ángeles, o Virgen María, y así. Esas son las interpolaciones. Entonces también vimos que muchas veces estas interpolaciones fueron introducidas por los mismos indígenas, con la intención de que los dejaran seguir cantando sus cantares. O sea, para engañar a los frailes, ¿no? Así como sale, le metemos unas palabras católicas cristianas para que piensen que le estamos cantando a sus dioses y nos dejen seguir bailando y haciendo nuestras fiestas, ¿no? Pero también vimos que hay otras interpolaciones cristianas, cristianizantes, que los frailes expresamente pidieron que se les hicieran a los textos, ¿sabe? Bueno, entonces también ya hemos hablado un poco de los dos tipos de expresión que hubo en agua, ¿no? Que son los cuica, los cantos y los platoni. Que tal vez no es correcto llamarlos así, pero estos serían los que están escritos en verso, y esto sería como la prosa, ¿no? El platoli, la palabra, y el cuica, que es el canto. Bueno, entonces ahora voy a mencionar un poco de los platoli. Entonces hay un texto, que creo que también lo tenemos aquí, que se llaman los hueve platoli. No sé si los han escuchado, ¿no? Entonces esas son palabras, así como consejos, que da un padre a su hija cuando... Las palabras que dicen los padres cuando acaba de nacer un hijo, o cuando la niña ya se está volviendo mujerecita, o sea que alcanza los 13 años, los consejos que le da un padre a una madre a su hija, y así, ¿no? Como que muchas exhortaciones. Esos son los huevoetlatoli. Estos, los huevoetlatoli, fueron compilados por Fray Andrés de Olmos, más o menos por 1535. Bueno, de este hay dos, digamos, documentos, ¿no? El primero es una transcripción que se conserva como manuscrito, en el arte de la lengua mexicana, y actualmente se encuentra en la biblioteca del Congreso de Washington. Entonces, esta primera no tiene muchas interpolaciones cristianizantes. De hecho, tiene las palabras de los dioses nahuas, ¿no? Tal cual. Pero bien interesante, porque ya después, por 1600, el franciscano Juan Bautista de Viseo lo publicó, y lo que hace es quitarle el nombre de los dioses nahuas, y pone el nombre de los dioses católicos. ¿Sale? Pero entonces estos no son poemas, estos son así en prosa, ¿no? Consejos, palabras que se dicen, ¿no? En ocasiones memorables, discursos, valdría decir, ¿no? Los huevoetlatoli. Hueve, pues ya saben que significa viejo, ¿no? Y el tlactoli es la palabra. Entonces, el huevoetlatoli es la antigua palabra, ¿no? Bueno, y de cómo fueron trasvasados al alfabeto latino, nos lo dice un tal Antonio de Zurita, en una obra que se llama Breve y Sumaria Relación, de los señores de la Nueva España. Fue publicado por la UNAM en 1963. Bueno, este es interesante porque nos dice cómo se pasaron estos al alfabeto latino, para que nos quede más clara esa idea. Y entonces, bueno, les doy este de Zurita el testimonio que dice, chequense, de más de criar los hijos con la disciplina o cuidado que se ha dicho, los padres en sí mismo lo tenían en desdar muchos y muy buenos consejos, y los tienen hoy en día los indios principales por memoria en sus pinturas. E un religioso muy antiguo en aquella tierra, refiriéndose a México, los tradujo en su lengua, y dice que hizo a unos principales que los escribiesen, que que los escribieron e ordenaron en su lengua, sin estar el presente, y los sacaron de sus pinturas, que son como escritura, y se entienden muy bien por ellas, y que no se mudó letra de lo que le dieron, más que dividirlo en párrafos, y que los nombres que había de sus dioses, les avisó que los quitasen, y pusieran el nombre del Dios verdadero y Señor nuestro. Entonces este testimonio es importante, no nos está diciendo cómo se trasvasó eso, se le quitaron los nombres, bueno, por un lado, se le quitaron los nombres, se le quitaron un sistema de escritura náhuatl, y por otro, cómo se pasó de ese sistema de escritura al alfabeto latino, pero no sólo en letras, sino que quitaron los nombres de los dioses náhuas, para ponerlos de los católicos. ¿Se acuerdan de las fuentes que dijimos que íbamos a usar para nuestros cantares? Uno de ellos, la más importante es Cantares Mexicanos, digo la más importante porque es la más extensa, aquí la tenemos, y son dos librotes así bien gruesotes, publicados en la UNAM en 2011, también mencionamos otros, pero son más pequeñas, o no las tenemos aquí, pero bueno, nuestra fuente principal, al menos aquí, es Cantares Mexicanos, y ya hemos dicho que en esta obra Cantares Mexicanos, hay interpolaciones cristianizantes, y de hecho muchas de ellas resultan chocantes y fastidiosas, porque uno lee el texto en náhuatl y habla del mundo náhuatl, los conceptos que usan las palabras, las expresiones, y como que de repente ver ahí una palabra en español, o cristianizante, como que dice uno ahí, molestan un poco, como que rompe con el canto, esas palabras, esas interpolaciones, pero las tiene. Bueno, y ya se acordarán que la, me parece que la clase tercera, que vimos el principio del poema este, que vimos, que decía Santo, que dijimos que era el canto 18, que se llama Icnocuica, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que vimos el título, ya no tengo espacio aquí para escribir, pero bueno, pero bueno, se los digo, ¿no? El título, bueno, decía Icnocuica, y dijimos que empezaba con las palabras, con la pregunta, ¿se acuerdan? lo voy a escribir aquí arriba, a ver si no se confunde con el otro, y me bajo la siguiente línea, que dice, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Ya no me ocupo acá, me sigo acá. Bueno, nada más quiero mencionar esas dos oraciones. Entonces, esta ya la habíamos visto en la clase pasada, la primera, que dijimos que aquí es claro, que esta es una interpolación, la palabra Dios, no corresponde al contexto cultural náhuatl. Y, bueno, otra característica que tienen estos cantos, los decantares mexicanos, es que tienen sílabas no léxicas, o sea, que tienen sílabas que no tienen significado alguno, pero sirven precisamente para completar el número de sílabas, para que se puedan entonar como cantos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de ellos son, aquí anoté varios, que se encuentran en cantares mexicanos, es, es, ah, ya, haya, iya, huya, o guaje, aguaje, o guaje, agua, huya, o guaya, yeguaya, 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 i, ya, ¿sale? Entonces, en estos cantares, todas estas palabras que les dije, estas sílabas, o conjuntos de sílabas a veces, no tienen un significado, entonces, ¿para qué las ponen? No sé si les suena la obra de Francisco Javier Clavijero, un jesuita exiliado, que es, bueno, los que, cuando los exilian, ¿no? en el siglo XVIII, a los jesuitas, bueno, pues él se va a vivir a Europa, publican, finalmente, el italiano, su obra, Historia Antigua de México, ¿no? Historia Antica de México. Bueno, lo que él dice es que estos, porque, bueno, él le da también al estudio esto, él lo que dice de estas sílabas no léxicas, es que servían para la medida, o sea, que tenían una función métrica, ¿sabe? La idea de todo esto era de retener el mismo número de sílabas, o sea, el afán de mantener un número dado de sílabas acentuadas, de la manera, cueste lo que cueste, ¿no? Con la intención de modular el canto. Entonces, por eso es que se metían estas. Entonces, si se acuerdan de cuando cantamos el cuncapeucayo, así de repente le decimos, Nikito Aya, si le quitamos el Aya o el Ya, ya no da la sílaba, ¿no? Porque íbamos, Nikito A, como que falta, ¿no? Ya no sería canto, ¿no? Entonces, bien bonito como le fueron poniendo todas estas sílabas no léxicas para completarlas, ¿no? Y entonces, por eso ya suena bien decir, Nikito Aya, Nikito Colzatzía, y bueno, en cantares mexicanos podemos encontrar todo eso, ¿no? Bueno, todo eso salió a colación esto de las sílabas no léxicas, porque considero que esta, bueno, por lo que hemos visto, esta es una sílaba no léxica, está ahí para completar nada más, y esta parece que también, porque la tercera persona de singular es Yehwan, y la tercera persona de plural es Yehwan, y aquí no tendría sentido decir Yehwan Dios, porque es una sola, ¿no? Pero si lo atendemos aquí a la lista de sílabas no léxicas que les di, esta bien puede pasar por una sílaba no léxica, y entonces lo que nos quedaría, si quito esto y esto, sería esto y esto, ¿no? Bueno, se me ocurre hacerlo así, porque entonces, chequense cómo quedaría, acentuaría yo ahí, aquí, aquí, y aquí, y bueno, así es como empieza el canto número 18, de cantares mexicanos, y entonces, chequense, a ver si me acuerdo de cómo va, y diría, ya se oye cantado, ¿no? canipal de moa, decimos, lo decimos tres veces seguido, canipal de moa, canipal de moa, canipal de moa, canipal de moa, ¿sí? y entonces, bueno, ya vimos qué significa, ¿no? ¿dónde? y panipal de moa, y panemoguani, ¿dónde está y panemoguani, ya lo conocen, ¿no? vivir y esta es para pues para en este caso estaría hablando de tú le está diciendo donde tú vives Tom Nemi porque está hablando de una sola persona porque si no, si serían nosotros pero es la segunda de simular el tú entonces Tom Nemi Ye Wa Yang ahora lo hacemos junto el de arriba y el de abajo salen bueno, a ver si nos salen un, dos, tres Canipa de Mo Guacantone Mille Guayan ¿cómo lo escuchan? ya es canto, ¿no? bueno, pues así empezaría entonces el canto número 18 y ya vimos que abarca 16 páginas ese canto entonces va a ser un trabajote darle entonación a este canto pero pues si estamos por aquí todavía pues es el trabajo que tenemos que hacer entonces lo decimos este como el otro tres veces junto pero los dos ¿sale? para que se oiga y lo acompaño con mi deste ¿cómo andamos el tiempo? 10.25 a ver ¿cómo nos va? sale ¿les gustó? suena canto, ¿no? bueno, le damos el sentido de un canto bueno ese es el principio del canto 18 de cantares mexicanos y lo que yo les puse aquí es ah bueno a todo esto de que se repita ¿se acuerdan? ese ya se los había dado el testimonio de Motolinía de Frail este, ¿no? que lo pusieron así Motolinía que decía cada verso o cada copla repiten tres o cuatro veces y van produciendo y diciendo su cantar bien entonados que ni en el canto ni en los atabales ni en el baile sale el uno del otro es bien importante lo que está diciendo Motolinía porque lo vio los cantos que todavía aguantaron hacer los mexicanos ya en el proceso de la conquista ¿no? y lo que está diciendo hay una coordinación ¿no? entre música entre movimientos y en el canto ¿no? y los cantos dice se van repitiendo ¿no? como cuando luego cantamos estos cantitos ¿no? que así uno da como le dicen la flor y todos repiten ¿no? una vez o dos veces por ahí va la idea ¿no? y así me suena este cuando decimos Bueno pero ese es el principio y esto que les puse aquí es el final así acaba el canto son las últimas palabras del canto 18 acuérdense que ya vimos una parte intermedia la que dice San con Tuchitlehuaco San con Temiquico Aj Neli Aj Neli que es una reflexión lo que está diciendo ahí de Tuchihuitzin que dice así lo dejó dicho Tuchihuitzin ¿no? ¿vale? Bueno entonces ahora lo que tenemos es esto así acaba el canto y con eso vamos a acabar la clase de hoy bueno aquí lo que ya hice es ponerle ya saben que le pongo ahí el circulito en la sílaba donde se acentúa ¿saben? entonces antes de entrarle al significado del canto lo vamos a cantarlo así sin entrar de lleno al significado pero lo que nos interesa ahorita es cómo suena este canto así como dice aquí el clavijero y todo eso de que las sílabas acentuadas para completar la rima y todo eso bueno entonces aquí la acentuación caería en estos ¿no? entonces los digo primero yo solo chéquense bien dónde se acentúa y ahorita ya lo cantamos con Pandero con tus códigos y las sonajas ¿no? sale a ver si me sale puede ayudar y yo siento y yo siento que aquí como que se acaba una unidad de expresión en cama y aquí dejaríamos un espacio ¿no? entre este y este salve es que este se tiene que pegar todo junto dejamos la pausa y aquí viene algo que vamos a hacer esta palabra y se el peo es un neologismo o sea que esta no existía en el náhuatl antes de la conquista esta es una palabra que los frailes inventaron en náhuatl para meterla en los cantos como les digo de las interpolaciones entonces en esto de las interpolaciones no solamente están las que están en castellano también hay interpolaciones en náhuatl en náhuatl en lengua náhuatl pero ya digamos conceptos que inventaron los frailes de acuerdo a la religión católica bueno esta palabra les digo no existe en el náhuatl antiguo que muchos le llaman clásico ¿no? sel da la idea de sol y sel quiere decir que el sol ¿sale? o sea el solamente eso es lo que da la idea y sel creo que aquí tengo un ejemplo pero bueno se los puse a poner luego si da tiempo este es que luego anoto ejemplos así que me parecen claritos pero no creo que se nos lo anoté bueno ahí ya vemos pero da la idea eso ¿no? entonces aquí es que solo su solo y pusieron teo no tengo idea o sea no se me ocurre como traducir esta expresión pero es la palabra que encontraron los frailes para decir Dios único o sea un solo Dios creo que sería como decir su solo Dios ¿sale? pero en náhuatl eso no tenía sentido porque pues eso no está dentro de su cosmovisión pues aquí nada más haré un comentario sobre esta palabra ¿no? estamos hablando de dos religiones por completo diferentes en el caso del catolicismo son tres en uno o sea es lo que plantea su teología son tres dioses o como le dicen creo tres personas en un solo Dios ¿no? por ahí va su idea pero acuérdense que ya vimos que en náhuatl el principio supremo y que habita en el treceavo cielo se le llama el ometeo y no es que sea dos dioses sino que es el solo principio dual que ya dijimos que tiene su comparte ¿no? masculino y femenino entonces no sé yo he escuchado gente la verdad que dicen así de ¿cómo se le diría? de simplista la opinión que dicen todas las religiones son iguales el Dios es el mismo y pues yo me quedo pensando y digo pero por ejemplo yo así de todos los dioses que he conocido bueno quiero decir no que los conocías y de aquí hubo ¿cómo estás? sino que supe de su existencia o vi su contexto religioso está este que se llama ¿se acuerda cómo se llama este Dios que está durmiendo de la India? Vishnu Vishnu le dicen ¿no? para mí ese Dios se me hace una idea fantástica para el quien se le ocurrió eso ¿no? porque su idea es que este Dios está dormido y todo esto lo que en náhuatl decimos el Tlaltipak es el sueño de ese Dios él está soñando todo esto y de cuando en cuando ese Dios se despierta y cuando se despierta todo esto desaparece pero también después este Dios se vuelve a dormir y vuelve a soñar y otro universo entra en acción o empieza a crearse ¿no? eso a mí me parece fascinante no habla de un multiuniverso que son los sueños de Vishnu bueno está el Dios judío ¿no? que sanguinario enojón violento machista todo eso ¿no? yo no creo que es cierto eso que todos los Dioses son iguales ¿no? sino que cada uno se va construyendo de acuerdo a su cultura ¿no? pero bueno sin abundar ya más en eso en el catolicismo son tres en uno en el pensamiento náhuatl es el tameteo la dualidad entonces para quitar la idea de la deidad náhuatl lo que hicieron es que aquí quitaron una palabra y en su lugar pusieron este iselteo su solo Dios ¿no? bueno lo que vamos a hacer aquí es como un trabajo quirúrgico no lo digo ahorita sino el trabajo que vamos a hacer con el cuicapeucayo ¿no? es que le vamos a ir quitando todas esas interpolaciones cristianizantes y una de ellas pues fue esta que quitamos ¿no? otra va a ser esta esta no la necesitamos porque rompe con el contexto del pensamiento náhuatl y en su lugar vamos a dejarla que está de por sin antes ¿no? y para el hemogón ¿sale? entonces no sé hay gente que no está de acuerdo en eso que dice si así está escrito así hay que entonarlo nos tiene sin cuidado ¿no? o sea háganlo ustedes ¿no? pero en nuestro caso creemos importante hacer esa operación quirúrgica ¿no? quitar esto que está fuera del contexto náhuatl y poner pues una palabra del contexto náhuatl porque entonces si ya lo podemos entonar con pues con su propio sentido ¿no? por una vez aclarado todo esto quedaría ipalnemoguani al final y no vamos a decir iseltero ¿sí? bueno entonces otra vez lo digo y ya ahorita lo decimos todos juntos ¿sí? 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 y ahí termina el canto ¿no? cuando lo estuve leyendo estudiando a mí se me ocurrió repetir esto ¿no? me gusta se oye bien ¿no? y acuérdense que por el mismo testimonio de motodinía dice que se repiten ¿no? ciertas partes no sabemos cuál pero lo que vamos a hacer aquí es leemos todo así con los espacios y esta la repetimos otra vez ¿sale? este bueno los que tienen su sonata un tanto bueno sale empezamos bueno yo les digo nada de tres sale polimía hueu y allá y pan de morgani mojitwi minuto mojitwi sozoa haue huequitlan mojitwi mojitwi ¿sí? si boqué pero bueno vamos otra vez en este mojitwi 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 Pues, no sé qué hora son, porque creo que no nos va a dar tiempo ver todo lo del significado Ya son las 9.40, digo las 10.40 Bueno, ahorita podemos ver alguna palabra, pero no quiero terminar esto sin decir Como lo que planteábamos hace rato, ¿no? Del canto este alemán ¿Qué pasaría si este canto fuera despojado de todo su contexto cultural? Bueno, me parece interesante el planteamiento, ¿no? ¿Por qué pasó con este, no? Entonces yo diría que este más que pensar lo que está en el pentagrama ¿Cómo se vería esto en el pentagrama? O más allá, ¿cómo se vería en el cuicama? O sea, en la partitura náhuatl Imagínense cómo sería esto que acabamos de hacer, de entonarlo mal Pero cómo sería la última vez que se cantó en vivo En su contexto cultural Cuando todavía estaban las pirámides, las bibliotecas, los sabios Con sus atavíos, ¿no? Con su cultura viva O sea, antes de la conquista ¿Cómo se cantó este canto, no? Con los instrumentos originales, ¿no? Hay una parte de este canto Déjenme ver cuál es Esta Amoshikwiliutok Dice, en el libro están pintados Es que esto ya, mucho de esto ya lo podemos entender El Amoshli es el libro, ya dijimos, no el códice Y Ikwiliutok es que está pintado Entonces dice, Amoshikwiliutok En el libro, en el códice, está pintado Amokwik Este ya vimos que es Canto, ¿no? Y Anmo es el de ustedes El adjetivo posesivo para la segunda persona O sea, que es de ustedes Es como si yo les Si yo les digo Amokwik Es su canto de ustedes Los que están aquí enfrente de mí, ¿no? Entonces, su canto de ustedes Ankizosoa Es que lo extiendes A Wuhwik Está haciendo referencia a los Wuhwik A los tamborzotes Esos que usaban Del tronco del árbol hueco No, el tun, 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 tun Se dan cuenta Lo que está diciendo aquí Es En el códice Están escritos Sus cantos de ustedes Y los extiendes Entre los Wuhwik Wuhwik O sea, entre los tambores O sea, aquí está hablando De la escena que les estoy platicando, no que se imaginen, o sea en serio cuando cantaron esto por última vez así con todos sus tambores, caracoles, flautas, todos los instrumentos musicales que había aquí las 5 mil personas cantando al mismo tiempo todos, vestidos todos, no al ahí se va sino con un orden riguroso y los movimientos que hay varios autores que están de acuerdo en que los movimientos que se hacían de la danza eran ya en sí mismos un lenguaje, o sea hacer un movimiento era hacer referencia a un concepto de la religión nado ¿cómo se hubiera visto eso? o ¿cómo se vio eso? pero aquí nos lo está diciendo bien claro entonces esta sí la explicamos o sea el códice así lo está abriendo, aquí alrededor están los tambores, los huevos y el códice es abierto aquí y ¿qué hay en ese códice? ahí están escritos sus cantos, ¿no? sus cantos sagrados de lo que estamos estudiando aquí ¿no les parece fascinante esto? tan solo estos tres renglones bueno pues así termina el canto, es su última partecita, ¿no? por ejemplo esta, alguien acá estaba tocando la sonaja, ¿no? en náhuatl se le llama ayakachtli entonces acá dice su sonaja, su tambor, ¿no? su huevo y para el mogwani y acá, aquí ya vimos la palabra olin vimos cómo se escribe en náhuatl, ¿no? olin, que es movimiento pero aquí está usado como verbo, olinía entonces dice que ya se mueve, ¿no? o sea ya está aquí toda la onda de cantar el canto, ¿no? ya se mueve el huevo su sonaja, ¿no? su ayakachtli y para el mogwani, ¿no? se me hace algo bien hermoso esto, ¿no? de estudiar, tratar de entender cómo fue todo esto de los cantos, ¿no? cuando les digo imagínense, estoy consciente de que no es posible, ¿no? o sea, ¿cómo nos vamos a imaginar algo que no conocimos, no? pero, o sea, visualizar eso, ¿no? pero como ese ejemplo tonto que les di de que sobrevive el ¿cómo se llama? el ambiafreude de, bueno, la letra de Schiller, la música de Beethoven así tan frío como se ve nada más escrito en letras de repente volver a cantarlo 500 años después debe significar algo, ¿no? y bueno, lo que estamos haciendo aquí entonar otra vez estos cantos, ¿no? porque se creían olvidados se creía que no iban a poder hacer cantados y bueno, entonces, este... pues ya les expliqué esta y esta, ¿no? ¿se entiende? bueno, ya anotaron, ¿no? el verbo olinía la sayakashli el huehuet el panemoguani ya lo vimos en otra clase el amnoshikwiliutok todo eso motenewatzin es un personaje es un nombre propio eso no lo traducimos como el Johan Sebastian Bach ¿no? así se llama y así lo dejamos, ¿no? entonces, motenewatzin es el nombre, se entiende de un famoso señor jefe tlaxcalteca y aquí lo que está diciendo es que su cabeza la tsetseloa como que así de un lado a otro mueve su cabeza shochi y yaoyotika es este ya lo conocen ¿no? de flor, florido si es como adjetivo yaot es este enemigo yaoyot es guerra y yaoyotika es como el adverbio, ¿no? o sea, con las armas por medio de la guerra por medio de la guerra florida, ¿no? y pues bueno nada más que quede así, ¿no? porque la única intención de esto era ver este cambio, ¿no? este, pues con eso termina bueno, ya ahorita lo decimos todo otra vez y con eso damos fin a esta clase nada más un comentario se acuerdan que en la clase pasada vimos esto de los días, ¿no? entonces, bueno en esto de los días de la cuenta que llevamos que ya explicamos por qué llevamos esa cuenta por qué un sacerdote maya un tats nos pues nos dijo, ¿no? que día era un día y sabemos que hay otras cuentas las respetamos pero para nosotros pues si alguien sabe de cuentas son los mayas, ¿no? ¿qué les vamos a enseñar nosotros a los mayas? entonces, respetamos la cuenta de los mayas y la compartimos la hacemos nuestra entonces, en esa cuenta del Tonalpohuali pues hoy es un día naubioli y no es poca cosa, ¿no? porque en los mitos nahuas lo que dicen es que antes de que existiera este sol que está ardiendo que está dando vida hoy antes de este sol hubo otras cuatro eras cada una de esas eras tardó mucho, mucho tiempo y al final fue destruida cada uno de los cuatro elementos estuvo rigiendo esas eras y bueno todo esto no es cosa que inventamos sino que está también en otros textos como los anales de Pontica que ahí se encuentra la leyenda de los soles y aquí hay un pedacito que está impreso, ¿no? entonces dice y se los leo el quinto sol entonces, bueno en la cosmovisión nahuas este es el quinto sol el de los más iguales antes de este hubo otros cuatro, ¿no? pero entonces aquí termina hablando del quinto sol dice el quinto sol nahu y oli que es este nahu y oli es su signo se llama sol de movimiento que es lo que significa oli y pues nada más eso no podía pero me salió un poco del tema si me extiendo en esto de los mitos nahuas entonces nada más decir eso que la cuenta que llevamos hoy es un nahu y oli y ¿por qué es especial? pues porque en el pensamiento nahu el quinto sol este que estamos viviendo el nuestro el de los más iguales empezó a existir en un día así entonces ya saben que para que se vuelva a repetir un nahu y oli tienen que pasar este doscientos sesenta días entonces dentro de dentro de doscientos sesenta días se va a volver a repetir el nahu y oli y después otros doscientos sesenta días y otro nahu y oli y así, ¿no? cada día pues se va a ir repitiendo cada doscientos sesenta días entonces bueno hoy tenemos un día nahu y oli y en un día nahu y oli pues cantamos este antiguo canto que está en la colección Cantares Mexicanos y bueno ya saben que el fin de este curso es cantar completo del cuicapeucayo pero como ya hemos explicado no podemos entrar así a lo bruto al cuicapeucayo primero tenemos que explicar todo esto que hemos estado hablando y diciendo, ¿no? entonces ya pronto vamos a entrar al cuicapeucayo como tal que es nuestro canto y pues bueno entonces terminamos la clase del día de hoy espero que la próxima semana nos veamos si no es que hay no sé inconvenientes cosas que luego no tienen previstas ni nada se presentan pero este o sea nos estamos mirando entonces cantamos este y terminamos entonces ya vendramos, ¿no? si no es un momento no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!